Pues seguimos aquí en estas entrevistas especiales. Ya tuvimos la oportunidad de entrevistar al señor Ricardo Silva Elizondo, quien fue el que le puso los temas cantados a varias caricaturas. Y ahora me encuentro con Carlos II. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias por invitarme a estar aquí en Veracruz. Estoy muy contento, estamos aquí en el Café de la Parroquia, para los que no sepan. ¿Qué ha sido lo más difícil o complicado a lo que se ha enfrentado en este mundo del doblaje? A la actuación. La actuación. La actuación es lo más difícil a lo que me he enfrentado. Y ha habido papeles que me ha costado mucho trabajo representar o hacer. Me costó mucho trabajo encontrar el personaje en Severus Snape, de Harry Potter. Lo doblé en tres películas nada más, en la uno, en la tres, en la cinco, uno, cinco y seis, sí. Pero ese personaje es muy complicado. A pesar de que tiene poca participación, es muy difícil interpretarlo. Por el ritmo que tiene, por la forma de colocar la voz, por la forma de decir las cosas. Porque es muy contenido el hombre, pero no es suave. Tiene mucho estruendo a la hora de que está hablando. Yo le llamo así, estruendo. Es una voz de estruendo, aunque es baja. Pero la forma en que dice las cosas es estruendosa. Y tiene una fuerza y un poder para decir las cosas. Aunque las esté hablando suavecito, sí. Pero no es nada suave al hablar en la forma en que dice y todo. Lleva mucha carga emocional. Por eso me costó tanto trabajo Severus Snape. Sí. Es un personaje muy complicado, muy difícil. Daniel Craig, por ejemplo, en el 007. Es completamente camaleónico el hombre. Si tú lo ves aquí, o lo ves en La Brújula Dorada. O lo ves en Munich. O en la chica del dragón tatuado. Es diferente la actuación que él hace. No es un actor lineal. Y lo he doblado ya en algunas otras películas. Además del 007. Me gustó mucho el papel que hizo, por ejemplo, en Tintín. En Tintín es el señor Zacarín. Y no lo reconoces. Es completamente diferente a lo que él hace en James Bond, por ejemplo. Y ese tipo de actores son los que a mí me gusta hacer. Son los que me gusta doblar los rectos actorales. Woody, por ejemplo, ¿no? Tom Hanks. Que Woody es una maravilla el personaje que hace Tom Hanks. Con todos los matices. Es heroico. Es malvado. Es sarcástico. Es medroso. Es muy histérico. O sea, tiene todo. Y Don Pancho Colmenero, cuando le llegó la película de Toy Story, me llamó para hacer casting. Yo no sabía ni de qué se iba a tratar ni qué iba yo a hacer. El caso es que me llaman de ahí del estudio donde se iba a doblar Toy Story. Que se llama Estrellita. Y me dice Don Pancho, oye, fíjate que tengo por ahí un personaje que me gustaría que vinieras a hacer casting. Es una película. Vamos a doblar aquí. Y pues creo que le va tu voz a ese personaje. Dije, sí, ¿cómo, Don Pancho? Claro que sí. Claro que sí voy. ¿Cuándo es? Pues me dijo los días. Me parece que eran jueves y viernes. Pero resulta que en esos días yo tuve mucho trabajo, como también soy locutor de publicidad. Y no me dio tiempo ni el jueves de llegar, ni el viernes. El viernes ya casi a las nueve de la noche me estaba yo desocupando. Ese viernes me hablan a las nueve. Don Pancho me dice, oye, Carlos, pues nada más te estoy esperando ya a ti para que llegues a ser tu personaje. ¿Vas a venir o de plano cierro el casting? Le dije, pues si me aguanta Don Pancho con mucho gusto, ahorita voy para allá. Cuando llego, pues ya me enseña. Y a mí, mire, es ese personaje, es un astronauta y no sé qué. Y era Buzz Lightyear. Entonces ya dije, ay, qué padre está. Dice, son dos protagonistas, es un vaquero y este que es el astronauta. Entonces yo dije, bueno, pues este va a ser el protagonista. Qué padre, no quiero quedarme con el personaje. Y ya hice mi mejor esfuerzo para hacer a Buzz Lightyear, ¿no? De al infinito y más allá. Hago mi casting, termino de hacer mi casting. Y me dice Don Pancho, oye, antes de que te vayas. Hay un otro personaje que es el otro protagonista, pero resulta que el actor que llamé para hacer este casting no va a llegar. Ya hablamos con él y ya no puede llegar. Entonces, ¿por qué no me haces? Hay una voz X, la voz que tú quieras, una voz cualquiera para este personajillo. Y no mandar vacío la casilla esa, ¿no? Llenar el expediente, cubrir el expediente del casting. Ah, sí, ¿cuál es? Tú eres ese vaquero flaco ahí. Ay, ponle la voz que quieras, ¿no? Entonces ya lo vi y dije, ah, sí, debe ser flaco. Una voz más delgada. Y entonces salió la voz de Woody. Y empecé a decir así, hicimos la secuencia del casting. ¿Te acuerdas de la secuencia donde están abajo del tráiler que llega a cargar gasolina? Y que ahí está gritando, ¿no? Eres un juguete y no sé cuánto. Bueno, con esa secuencia hicimos el casting. ¡Tú eres un juguete! ¡No eres el verdadero Buzz Lightyear! ¡Eres un personaje ficticio! ¡Eres un juguete para niños! Y a los días me llaman y me dicen, oye, fíjate que te quedaste con el personaje que viniste a hacer el casting y ya vamos a empezar a grabar, ¿no? Entonces ya tienes llamado para tal día y tal. ¡Ay, qué padre! Ya me quedé. Yo pensaba en Buzz Lightyear, ¿no? Y resulta que cuando llego al estudio, me acerco y ya le digo al director, ¿qué tal, cómo estás, Don Pancho? Buenos días, no sé qué. Y le digo, muy bien, manito, qué bueno que ya estás aquí. A ver, pues a ver, vamos a grabar, vamos a empezar a grabar. Estaba ahí la plana mayor de Disney. Y entonces aparece el personaje de Woody, ¿no? Y le digo, oiga, no, Don Pancho, se equivocaron, ese no es el video. No, me dice Don Panchito, te quedaste con el vaquero flaco, les gustó tu voz. Oiga, no, Don Pancho, no voy a poder hacerlo. Es muy agudo, le puse una voz muy aguda. Se me queda viendo así, sentado en ese escritorio, y yo parado ahí en el atril. Y me dice, bueno, ¿puedes o no? Sí, Don Pancho, sí puedo. Entonces ponelo. Y ya empezamos a ponerlo y todo esto. Y quedó la película. A mí me encantó, la verdad, de haber participado en esa producción. Y gracias a Don Pancho, que tuvo, ahí dice, bueno, ahí ponle una voz X. Es un vaquero flaco. Y resulta que me quedé con un personaje de los que más quiero dentro de toda mi carrera, que es Woody. Muchos fanáticos casi, casi están esperando que le haga yo esta pregunta. Porque, bueno, es la pregunta que está ahorita en la comidilla de todos, por obvias razones. Hace poco tiempo, creo que tendrá escasos cuatro o cinco días, que se confirmó ya oficialmente que ya van a traer la película de Dragon Ball Z aquí a México. Y según esta nota que estaba yo leyendo, que ya se están empezando a acercar a los actores de voz original para doblar la película. ¿Qué me puede comentar usted al respecto de esto? A mí no me han llamado. Yo no he tenido ningún acercamiento con la gente que vaya a hacer este doblaje. No he tenido noticias. Tampoco he hablado con Mario Castañeda, ni con René García, ni con Laurita Torres, ni con nadie de los que participamos originalmente en la película, en la serie. No he tenido yo ningún acercamiento con la empresa con la cual vayan a doblarla. Ya sea estudio, casa productora, no sé. No he tenido noticias de eso. Voy a hablar con alguno de ellos, a ver si ya platicaron. Y bueno, pues si me llaman, ojalá lleguemos a un acuerdo económico, que principalmente el acuerdo económico es lo que nos ha impedido trabajar en otros proyectos. Pero si llegamos a un acuerdo agradable para ambas partes, con mucho gusto participaré, porque además no sé cuántos actores, más bien cuántos personajes de la serie original vengan. Si viniera, por ejemplo, Mr. Popo, o viniera Kamisama también, y Piccolo obviamente, pues yo con mucho gusto los haría. ¿Qué le podría decir algún mensaje a todas aquellas personas, pues que les llama mucho la atención este mundo del doblaje, y que les gustaría entrar a este medio? ¿Qué mensaje les podría dar Carlos II a todas esas personas? Yo les recomendaría que si de verdad quieren estar en esto, estudien primero actuación, y aprendan a amar el trabajo actoral, y después busquen la oportunidad en doblaje. Bueno, 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 me escuchan todos por allá, me escuchan bien. Hola, les saluda su amigo Woody. Este es el saludo para Noco Ver 90.7 de FM, que es donde va a salir esta entrevista, ¿verdad? Bueno, sí, sí, no dejen de escuchar esta estación, está muy divertida, y aquí nos pueden escuchar a nosotros. Pórtense bien, porque recuerden que los juguetes podemos verlo todo. ¡Jueguen bonito! ¡Yo soy tu amigo fiel! 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 ¡Yo soy tu amigo fiel!